Hey buenas a todos, aquí Wulner, os comentan de los traigo gameplay de Black Ops 2 y como estáis viendo he estado utilizando la Chico que es un arma que considero yo super bipolar, osea tan pronto se me da super bien una partida utilizarla como la siguiente es el peor arma del mundo así que bueno no se que os parecerá a vosotros pero bueno lo importante, voy a hacer streaming hoy a las 9 y media hora española osea digamos que debería de daros el tiempo a todos, digamos que ver el video y enteraros y al cabo de un rato podríais ver el streaming el caso es eso, voy a hacer streaming a las 9 y media, iba a hacerlo de PlanetSide, ya sabéis del juego este que hice el directo la semana pasada un juego que era gratuito para que lo jugarais todos y podíais jugar conmigo y bueno resulta que esta vez, os avisé ayer, muy poca gente se ha enterado se hubiera preguntado por twitter y demás así que bueno, al final he decidido hacer al final el streaming de zombies depende de que gente se apunte, si a lo mejor se apunta a Alex o a Consumer o digamos que depende de que gente se apunte haré un streaming en Black Ops 1 de zombies o en el Black Ops 2, jugué hace dos fines de semana el mapa este nuevo de DieRise osea que si alguien tiene alguna curiosidad y no lo ha visto pues ahí lo tiene, el fin de semana pasado jugué si no me equivoco común o fue el anterior, no lo recuerdo y justamente también hice streaming de PlanetSide 2 que es el juego este gratuito tarda un montón en bajarse, son como creo que 5 gigas o 6 gigas, haré streaming este fin de semana, es un juego gratuito el que bueno, podéis jugar en torno a 1000 o 2000 personas en un servidor, sé que les gusta mucho que juegue ese juego porque cabemos todos en un mismo servidor y hacemos unas auténticas conquistas en el juego, los detréis aquí abajo en la descripción por si alguno se lo quiere bajando para cuando haga streaming, digamos que entre semana seguramente o incluso el fin de semana siguiente tengo que verlo cuando tenga tiempo, pero bueno ese es más o menos el plan ahora, que es lo que estamos viendo, estamos viendo un gameplay con la chikon, que como os digo aquí, ojo, ojo, digo no viene nadie ostras y este tío, y tenía un tío detrás, que justamente lo mata a mi compañero pero es como tío, estaba ya al lado de un enemigo se le veía incluso el arma por detrás que salía como que me atravesaba, que hace este tío aquí, no? pero bueno, ahora estáis viendo como os digo este gameplay, estoy con el silenciador, que es como me gusta llevarlo ya que, no sé, me considero que esta arma no mata prácticamente nada, por lo menos a mi, como os digo, unas veces me viene súper bien como aquí por ejemplo, que parece que ostras, me he cargado a dos de frente con un arma que es semi automática como es esta y me pongo súper contento, no? pero luego hay otras armas, como a lo mejor, yo que sé, perdón, otros momentos en los que a lo mejor metes 4 o 5 ráfagas y no lo matas, no? entonces bueno, depende de un montón de cosas y a mi personalmente es que no me acaba de convencer este arma así que es más o menos según me vaya dando, no? ¿Cómo la lleva? pues eso, con silenciador, creo que el otro accesorio es en puñadura y aquí estamos todos protegiendo, como estáis viendo, un paquete de ayuda, a ver quién lo cogía es una partida bastante lenta, digamos que no mato a mucha gente, tampoco llevo rachas como para matar muchísimo como podría ser a lo mejor el enjambre, sino que llevo la GR y el helicóptero que son más bien rachas para baja confirmada, no? que son simplemente, bueno, haciendo poco a poco bajas, no son rachas muy altas, perdón, muy altas te las puedes sacar poco a poco y digamos que entre comillas, es relativamente fácil encadenarlas, no? en unas con otras si te puedes a lo mejor hinchar a sacar rachas, pues yo creo que es una buena opción ponerte por ejemplo, yo que sé, el helicóptero, el AGR y baja confirmada, bien pero lo único malo es que en duelo por equipos no te da tiempo en cadena rachas o sea, en el momento que te sacas a lo mejor el segundo AGR, ya prácticamente se acaba la partida o sea, no podrías a lo mejor sacarte dos helicópteros sin morir porque lo más normal es que se haya acabado la partida porque tengas que matar a lo mejor a, no sé, 20 personas con tu propia arma, no? entonces, bueno, es lo malo de duelo por equipos, yo lo juego totalmente diferente a como juego baja confirmada duelo por equipos es simplemente intentar sacarte una racha muy alta y matar a todos los que puedas sin morir y más que nada baja confirmada es, da igual lo que mueras porque el único objetivo acaba siendo el de hincharte a coger chapitas hincharte a, como os digo, a coger chapitas y puntos y así sacar las rachas, o sea, que puedes a lo mejor sacarte cuatro AGRs en una partida si te sale medianamente bien y enganchas bastantes chapitas y encadenas bastantes rachas te puedes a ir muy bien que es lo que pasa, que como os digo, en lo por equipos como que no acaba convenciendo en lo por equipos es más bien para explorarte a lo mejor el Vsat, el Lodestar y una racha de estas altas para que a poco que maten tus compañeros prácticamente se acaba la partida y queda a lo mejor un gameplay de, no sé, cuatro o cinco minutillos aquí veis la joya de la corona de los C4, o sea, es mi momento estelar de la partida digo, ostras, tengo un tío ahí, ¿qué hago? pues sí, hombre, no pasa nada, tiro un C4 y me suicido es algo que me da muchísima rabia, o sea, tú por ejemplo, tienes chaleco antibalas es decir, es imposible que te maten un C4 de hecho, si los enemigos tiran un C4 en la cara, lo normal es que no te mueras pero claro, ¿qué es lo que ocurre? te tiras tú tu propio C4, tu propio C4, con chaleco antibalas y te mueres pero aunque caiga, aunque esté lejísimo, es como habéis visto ahí es algo súper absurdo, no entiendo por qué pero bueno, es como cuando, eso, como que las granadas y todo lo aliado no te hace daño, pero si te tiras tú a ti mismo, te revienta o sea, que bueno, aquí estoy viendo que el gameplay prácticamente se acaba está ahí a tope mi AGR, que se estaba hinchando a matar a este le cojillo, ha caído el C4 pero bueno, digamos que simplemente me gustaría contaros todo ese tema del streaming que, bueno, que os vayáis bajando el juego si queréis que estemos jugando entre semana y bueno, cualquiera, que tenga un ordenador más o menos potente para poder jugarlo y nada, intentaré a lo mejor buscar algún juego decídmelo si hay algún juego así gratis en el cual pueda jugar con muchos de vosotros que es lo que más o menos me interesa ahora en los streaming así que nada, os espero esta noche a todos si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 Can't make it real